donde el Partido Socialista logró el grandísimo éxito, típico de Sánchez por otra parte, de pasar a ser tercera fuerza política en la Comunidad de Madrid, cuando siempre había sido la segunda, y perder el liderazgo de la oposición en la Comunidad de Madrid. Ya hizo una crisis de gobierno, salieron unos ministros, entraron otros y con eso intentó distraer la atención. Yo creo que ahora estamos un poco en lo mismo, pero ahora lo quiere hacer en el partido, con la gravedad además de que intentar maquillar los nefastos resultados que ha tenido el Partido Socialista en Andalucía, donde ha bajado tres escaños respecto a los que tenía y donde gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta, que hay que recordarlo, por tres escaños por encima de la mayoría absoluta, que también hay que recordarlo, pues eso denota hasta qué punto las políticas de Sánchez son el problema, no las personas que ponga o no tanto las personas que ponga a dirigir el partido o a los que encomiende determinadas funciones en el partido. Y por otra parte, ¿qué pasa? ¿Que Sánchez hace pagar a las personas que él pone en los puestos por decisión suya cuando, por culpa de sus políticas, esas personas no le pueden dar los resultados que él quiere? Porque, por ejemplo, en Andalucía el candidato del Partido Socialista, si no recuerdo yo mal, fue un tal Juan Espadas, que fue opción personalísima de Pedro Sánchez. Y cuando los votantes andaluces le dieron la patada en el trasero a Pedro Sánchez, pero por vía Juan Espadas, entonces ahora, de momento, a ver cuánto dura Juan Espadas y si se va a confirmar que sigue o no sigue. Pero es que esto es un poco lo mismo. O sea, Sánchez debería darse cuenta de que el problema no son la gente que él designa en el partido o en el gobierno incluso para las tareas que marca. El problema son, primero, las políticas nefastas que aplica, los malísimos resultados de esas políticas, porque, en definitiva, ¿qué ocurre? El problema de Sánchez es que es un activista, se ha convertido en un activista. Sí, pero como dice don Pablo, estas personas no son más que fusibles. Él es el que aplica la mala corriente necesaria para cada cosa y provoca los cortocircuitos. Bueno, quema fusibles.